¿Qué les parece que es día de irnos de viaje? Pero vamos a viajar con César Ferreira, que ya está listo y preparado porque tiene algo muy importante para todos nosotros y sobre todo ad hoc a estas fechas que vamos a vivir. ¿Cómo estás, César? ¿Dónde andas, mi muñeco? Bienvenido. Besos y abrazos. Hola, mi Ceci. Bueno, tú eres, para mí, la Miss Universo mexicana. Ay, qué bonito. Me ves con ojos de amor, que eso es lo importante. Gracias. Te tengo una súper noticia. Ya estoy en Guadalajara. ¿Cómo que ya estás en Guadalajara? Un aplauso. Oye, con razón se te ve otra cara. Emocionado, feliz, contento. Ándele. Pues bienvenido. Acabé de llegar recién desempacadito. Qué bueno. Me da mucho gusto que ya estés aquí para luego vernos. Claro que sí. Hoy les vengo a contar, vamos a viajar a cinco lugares un poquito tenebrosos porque vamos a descubrir cuáles son esos destinos ideales y que son famosos mundialmente por celebrar de la mejor manera Halloween. El primer lugar, mi Ceci es Transilvania, está en Rumania, está ubicado en Europa, es un país de Europa del Este. El hombre solo ya produce escalofríos. Incluso hasta el más valiente aventurero le va a dar miedo. Ahora imagínense estar ahí en persona mientras el reloj marca la medianoche y la luna se oculta detrás de las nubes. Ahí se encuentra el castillo de Drácula. Así como lo oyen, el famosísimo personaje que muchas personas en Europa y en el mundo le temen por todas las historias que tiene detrás. Allá van a poder vivir una experiencia única. Además van a estar de visita en una de las regiones más encantadoras del mundo. Van a ver la arquitectura gótica en su máximo esplendor, bosques profundos y gente amigable. Aunque eso sí, cuídense de lo que pase en la noche, sobre todo en Halloween. ¿Ustedes sabían que en el castillo de Drácula pueden rentar y pagar como 200 euros para dormir en ataúdes dentro del castillo de Drácula? Es una experiencia única. ¿Lo viste? Para los más arriesgados. En el puesto número 2, Salem, Estados Unidos. Salem es una ciudad pequeña de Massachusetts. Es conocida como la ciudad de las brujas. Es muy conocida en el mundo. Tiene museos de brujas, de piratas, de monstruos, escape rooms o cuartos de escape donde tienes que descifrar cómo logras salir de la habitación y dónde estás atrapado. Casa de brujas, tiene lecturas de cartas, videntes y hasta performance o presentaciones en las que van a ser testigos de los juicios y participarán activamente en el veredicto. Hoteles escalofriantes, cementerios, una ciudad que donde sea que vayan se van a sentir en una escena de terror. En el puesto número 3, nos vamos para el otro lado del mundo, a Asia. Hong Kong, allá se celebra la fiesta más grande de Halloween en Asia. En China se festeja el Halloween occidental, pero también tienen sus propios rituales. Los chinos más tradicionales se revelan en Teng Shie, que consiste en visitar el templo budista de la localidad donde cada uno vive y crean barcos de papel como representación del lugar donde sus amados se van en paz. Además, en Hong Kong, aquellos no tan tradicionales, un poco más occidentales, crearon la versión de Halloween para hacerle honor a la muerte que se llama el Festival de los Fantasmas Hambrientos. Los clubes, o sea, antros, bares, se abarrotan de decoración asiática de Halloween y los residentes compran calabazas iluminadas que se traen desde Japón para salir en la noche del 31 de octubre, que ya se está volviendo muy tradicional. Puesto número 4, Nueva Orleans, Estados Unidos. Es fácilmente una de las ciudades más fantasmagóricas del mundo gracias a su antiga arquitectura colonial francesa, calles empedradas y oscuras, además que hay muchísimo vudú y también está muy asociada con series de vampiros. Esta ciudad tiene un desfile de Halloween oficial que se llama Crew with the Boo y básicamente este desfile anual comienza en un barrio y termina, pues recorre toda la ciudad y termina en el Garden District. Además, tiene uno de los mejores festivales de música moderna en la ciudad y una gran excusa para disfrazarse. Vudú Music más Art Experience ofrece tres días de música en vivo junto con un área de carritos de comida que ofrece cocina local y un mercado artesanal lleno de prendas y artesanías de Nueva Orleans. Una manera diferente y cultural para celebrar Halloween. Y el último puesto, que es donde se originó Halloween inicialmente, es la ciudad de Derry en Irlanda. Ustedes sabían que Halloween tiene su origen en Irlanda. Los antiguos celtas creían que durante la noche del 31 de octubre los espíritus regresaban a la Tierra. Esta festividad comenzó a celebrarse en el año 100 después de Cristo. Por aquel entonces era una celebración pagana que recibía el nombre Samhain. En Irlanda del Norte se esconde un lugar donde la magia y los misterios son los protagonistas en la noche más terrorífica del año. La ciudad de Derry. Ellos cada vez se preparan porque tienen la misión de que es la fiesta más grande no solo en Europa sino en el mundo. Tienen más de 100 espectáculos, desfiles, tours e innumerables mercados en 40 localidades. La ciudad está lista para recibir a visitantes de todo el mundo. Además que uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos que se llama US Today lo catalogó como el mejor destino de Halloween en el mundo. Y en New York Times también dice que es uno de los seis lugares más aterradores para pasar el último día de este mes. Mi Ceci, ¿cómo ves estos destinos? Yo me voy a todas partes, me quiero acostar en un ataúd, me voy a Irlanda, me voy a todas partes. ¿Qué te parece? No te creas. Imagínate, no, 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 qué miedo. Pero qué padre, ¿eh? O sea, la gente que le encanta este tipo de situaciones, yo creo que la vives intensamente. Sí, yo tuve la posibilidad, por ejemplo, en Salem, que son cuartos de terror, y te encierran y te practican, tú puedes decir el nivel de grados en donde quieres que te traten y que vivas la experiencia. Un bajo, una baja experiencia, un medio y un alta. Y en el alta, o sea, te hacen de todo. Entonces es realmente para los que son aficionados al miedo y que se quieren sentir que son los protagonistas de una historia de terror. Pues qué padre invitación nos trajiste, bienvenido a Guadalajara, aquí a México. Gracias por estar con nosotros, te vemos después. ¿Dónde te podemos localizar? Claro que sí, mi Ceci, después voy y les muestro un poquitico de dulces y de cafés colombianos para que me den su opinión. Bien. Me pueden localizar en redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, como Caezar Ferreira. Gracias, mi muñeco, bienvenido. Cuídate mucho. Bye, gracias. Bueno, qué espectacular todas las invitaciones que nos da aquí César, donde podemos viajar y vivir lo de Halloween, que eso es bien importante.